Hola, mi nombre es Liliana, Liliana Jiménez, nací en Bogotá, me crié en Venezuela, mis padres se fueron a Venezuela cuando yo era una niña muy pequeña, estudié en la Universidad de los Andes, idiomas modernos, hice una especialización también en enseñanza del español como lengua extranjera, también tengo una especialidad en organizaciones internacionales, he trabajado con hotelería y turismo, tengo 10 años como profesora de español, trabajando con muchos estudiantes extranjeros. En enseñar a español me gusta mucho porque me doy cuenta cómo puedo ayudar a otras personas, en este caso que hablamos del idioma, es a que ellos se defiendan, sobre todo cuando estos jóvenes, estas personas vienen a nuestros países a hacer sus viajes de turismo y que se puedan defender solos, eso me parece que es una gran ayuda. Desde Nueva Evo me gusta el equipo de trabajo, me gusta que todo es muy organizado, me gusta que hay mucha comunicación en el equipo, me gusta que todo tiene un toque de alegría, un toque cultural, enseñanza, pero también como con mucha alegría, todos están siempre riéndose, me gusta mucho. No hay otros idiomas, hablar español, inglés, que es el idioma con el cual nos defendemos. Puedo reconocer italiano, puedo reconocer el portugués, por la relación que hay en el español y un poquito de francés. Pedrito clavó un clavito en la punta de un palito. ¿Qué clavito clavó Pablito en ese palito? Mi lugar favorito en Bogotá, Bogotá es muy linda, tiene un clima agradable, pero mi lugar favorito es la casa de mis abuelos paternos. Mi lugar favorito en Colombia, Bogotá. Mi comida colombiana favorita, el ajiaco es muy rico, ¿sí? Una expresión colombiana, todo es, ¿listo? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué, entre el cielo y el cielo, mi cielo y no te encontré. Cuando dicen Colombia, pienso en mi familia, pienso en mi familia. Viajar a Colombia, Colombia tiene una naturaleza muy bella, Colombia tiene comida muy rica y su gente, su gente es muy abierta, muy alegre, muy feliz. Estudiaremos en Bogotá porque aquí tenemos dos de rumbiar, aquí hay mucha rumba y todo lo vamos a hacer en español, vamos a hablar salsa, merengue, vallenato y acá salimos a muchas partes, muy cerca también, aparte de las clases de español, podemos practicar el español en un café, en un bar, en cualquier lugar aquí en Bogotá.